hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales hoy en día vamos a hablar de los dos problemas más comunes o más frecuentes que nos pueden suceder cuando nosotros vamos a realizar la grabación de audio vídeos en el programa virtual dj y prácticamente preparamos lo que es nuestro material y si nosotros nos vamos a la sección de grabar por decirlo así a cada pulsamos el botón grabar ahora y nos va a dar un mensaje acá diciendo que esperando un sonido para empezar la grabación pero lo que sucede es lo siguiente verán tenemos el sonido si tenemos el sonido pero la grabación no se comienza verán lo voy a poner a cada una vez más no hay grabación que sucede porque no hay grabación eso es muy sencillo por lo cual este pueden recurrir a lo que es este segmento de acá donde dice audio lo que sucedió acá es que a veces cambiamos la configuración tanto conectando un controlador con otro o así mismo usando lo que es una laptop por separado aquí lo que sucede es que yo utilicé un controlador anteriormente y si me voy a la sección de audio acá en configuración por si no lo encuentran acá en configuración va a aparecer la sección de audio y vamos a ver que yo dejé como grabación de entrada a mi controlador que tenía con el que usé y luego traté de usar lo que era la computadora por separado y entonces suele suceder esta falla o esta mala configuración porque recuerden que cuando uno apaga el sistema le baja el volumen a todas las cosas y miren lo que sucede acá no sé si lo pueden apreciar el volumen aunque yo lo eleve más de la computadora no me detecta aún lo que es el sonido porque si podemos ver la perilla acá principal del volumen cuando apague el controlador le bajé todo el volumen y ya quedó ahí como blanqueado como decimos nosotros quedó acá quedó acá la pedía y yo no puedo moverlo de esta forma tanto que tenemos que irnos para acá como dije anteriormente para el sistema de audio y borrar lo que sería esta la grabación de entrada del controlador que tú usaste o la entrada de grabación que elegiste anteriormente la borramos le doy a aplicar acá una vez más le seleccionamos para la computadora nada más altavoces o audio interconstruido y le doy a aplicar ahora me voy a la sección principal y ahora podemos ver que ya se puede realizar lo que es la grabación una vez más voy a parar de grabar perdón acá dice esperando sonido le voy a dar volumen le voy a dar volumen acá y vamos a ver que si funciona vemos que está funcionando de maravilla esa es una de las razones principales por la cual a veces nos detenemos a usar el programa o nos rendimos fácilmente la otra es más sencilla la razón por la cual no se puede grabar el archivo o cosas si nos sale un error acá es por la razón de que a veces nosotros elegimos la carpeta o la locación por decirlo así a donde va a ir al archivo y luego lo modificamos como me explico por ejemplo a veces nosotros utilizamos lo que es la misma computadora para almacenar las grabaciones y otros lo hacemos de esta forma yo utilizo una memoria externa por ejemplo vamos a ver la memoria externa que yo utilizo es esta esta es una usb por decirlo así entonces así yo remuevo lo que es la usb la usb si yo la remuevo y luego intento grabar me va a salir error acá me va a salir un error por lo cual tenemos que dirigirnos acá al nombre del archivo darle clic a este botoncito y elegir una carpeta por lo general utilicen lo que sería la de la computadora el escritorio y le dan guardar acá por ejemplo digamos yo voy a utilizar este la cámara go voy a utilizar esto le doy guardar acá y ya me va a aparecer otra vez listo para grabar verdad así que son dos pasos bien importantes y hay que tenerlos claros al momento de hacer la grabación una verificar lo que es primeramente la configuración y la salida de grabación que tenemos que tiene que ser prácticamente lo que es la computadora y si estamos utilizando el controlador también hay que utilizar como tipo de salida del controlador y otra sería la de la locación de los folders que ya le mencioné que tienen que hacerlo desde el cuadrito y confirmar donde cada vez que nosotros hacemos una mezcla donde es que va a ir a parar ese archivo para estar seguro que vamos a realizar bien lo que es el proyecto espero que les sirva este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo